7 tips de ahorro para viajeros con un presupuesto ajustado Proyecte su presupuesto Esto lo ayudará a saber cuánto puede invertir en sus vacaciones Parece simple, pero a veces este punto se obvia Cuando en realidad es la base para no despilfarrar su dinero Investigue destinos La información cambia la perspectiva de cualquier proyecto Actualmente existe una valiosa fuente de información al alcance de todos El Internet Existen múltiples páginas de agencias de viajes y destinos turísticos Que pueden ayudarle a tomar una decisión con la oportunidad de comparar ofertas y precios Reserve con anticipación El mejor tiempo para reservar es 11 meses antes Así tendrá la comodidad para escoger libremente los mejores lugares y habitaciones Y si su destino es la playa, no dude en levantar el teléfono o hacer doble clic Para apartar sus lugares oportunamente Adquiera un paquete Las agencias de viajes ofrecen paquetes que incluyen servicios como traslado Ya sea aéreo o terrestre, hospedaje y comida Como usuario obtiene la ventaja de ahorro de tiempo y oferta Compre vuelos baratos El precio de su boleto puede incrementar hasta en un 100% según la compañía donde Decida comprar La razón, el horario Generalmente los vuelos más baratos que ofrecen las aerolíneas Son los que están entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde Viaje en auto propio Coger su auto y salir en la carretera es lo más barato Pero no olvide hacer el cálculo aproximado de todos los gastos Como el costo total de los peajes de ida y regreso El gasto de gasolina Revisión de vehículos Kilometraje de la ruta Y tiempo aproximado de viaje Identifique lugares económicos Por ejemplo, si desea pasar sus vacaciones en el mar Puede buscar una playa que no sea tan visitada O algún pueblo donde los complejos turísticos ofrezcan ofertas especiales O algún pueblo donde los disfruta Un exclamación en el mar Hay un guión de las 11 de la tarde его